La palabra papá es una palabra muy corta con un gran significado. Los que tuvimos la bendición de crecer con el nuestro a nuestro lado, nos sentimos profundamente bendecidos y agradecidos con la vida. Muchos otros encontraron la figura paterna en un familiar o un amigo. Otros, por ejemplo, lo encontraron un día, en una mañana y sin ningún lazo de sangre, ni siquiera de su misma especie. Ella es Furia, una perrita que cuida día y noche un taller. Y él es Walter, un emprendedor comerciante de verduras, pero que tienen en común un gran vínculo. Yo tengo como 12 años de trabajar en esto, trabajaba en una carreta. Cuando ella la compraron para cuidar el taller, pasé yo, y el primer día que pasé con la carreta, ella una vez se vino atrás de mí, curiosamente. Hace más o menos como unos 7 u 8 años. Y de ahí siempre que paso, no se separa de mí. Siempre me ha seguido. Aunque llueva, un día como ahí, no me ha dejado. A veces sí le tiene miedo a los truenos. Entonces, nunca se monta en el carro porque no le gusta, como yo manejo. Pero a veces cuando hay truenos así, sí quiere meterse al carro. Pero no, dejarme no me dejan que llueva o truene o tiemble. Por necedad yo siempre a los perros les digo furia, pero a ella sí se le encarnó el nombre. Pero el nombre de ella es Muffy. Con el dueño, al principio, cuando lo vio que salió conmigo, una vez la alcanzó y él venía en su carro. Y trató de llamarla como para llevársela. No, no, la perra andó trabajando. No quiso irse. Bueno, a uno le toma siempre cariño. Yo no tengo perro. El perro mío es ese, por un rato. Pero alguna vez que no ha llegado o no me ha encontrado, yo he llamado al taller a preguntar por ello. Entonces, pues sí, sí se forma un lazo entre animal y amigo. Walter recuerda varias anécdotas de furia, como una vez que dejó perdido un saco de lotes y esta fiel compañera lo cuidó hasta que Walter regresara por él. Como suponiendo que lo iba a hacer en algún momento. O las tantas veces que las personas de jardines ven a furia buscar a Walter en cada alameda, asomándose sigilosamente en cada esquina hasta encontrarlo al fondo. O las veces que ve a Walter y su esposa pasar un sábado o domingo. Detalla su ropa y sabe que es fin de semana, no es día de trabajo, por lo que no le sigue. No sabemos que vio furia en este hombre, ni él mismo puede explicarlo porque nunca hizo nada para ganarse su confianza. Pero de lo que sí estamos seguros es que furia seguirá cuidando y acompañando a Walter día tras día por las calles de jardines. Todos siendo niños alguna vez soñamos con ser veterinarios, portar una hermosa gabacha, sanar animalitos y hasta imaginar que entendíamos su lenguaje. Muchos crecimos y solo decidimos cuidarlos y amarlos, pero otros lo soñaron y lo cumplieron. Yo desde que tengo razón, que me preguntan que quiero ser, siempre lo decía, que quería ser veterinario. Ya más grande, mi papá me trató de cambiar, pero al final no pudo. Yo he notado que cada vez la gente se preocupa más por los perros, los cuida más. En muchos casos los perros al vivir adentro de la casa, que antes tal vez no se veía, ahora se ve cada vez más. El perro al estar adentro de la casa tiene más contacto con todos, entonces aumenta el vínculo con las personas y ellos se preocupan casi como si fuera un miembro más de la familia. Y pues no descatiman en nada y hacen todo lo posible para llegar a diagnosticar y a curar la enfermedad que el perro está padeciendo. ¿Qué es lo más difícil de ser veterinario? Bueno, algunas veces lidiar con algunos dueños que son difíciles o al final no quieren el perro y lo que quieren es deshacerse de perros que no están tan mal pero que ya no los quieren. Eso es la parte fea, cuando vienen algunos clientes a dormir un perro que no lo amerita y hay que oponerse y se va el cliente enojado con el perro. Yo diría que eso es lo más feo y frustrante de la profesión, tener que lidiar con esas cosas. ¿Y lo más bonito? A ver, cuando viene un perro que de no ser por la intervención de uno se hubiera muerto y revertir la situación y que el perro salga bien y todo el mundo contento, incluyendo el perro. Bueno, aparte de todo lo que estudió y todo lo demás también tiene que se llegue a conocer muy bien el lenguaje del perro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo descifra eso? Bueno, yo creo que eso mucho es la experiencia, los años de estar viendo los perros, aunque en eso pues los dueños yo creo que son los que más se dan cuenta porque como ellos conviven con el perro y saben el estado de ánimo, todos los días ellos mismos se dan cuenta si el perro está decaído, si está diferente, si está con dolor. Pero bueno, uno también, uno ya, más clientes ahí frecuentes, que uno los ha visto, uno sabe que cuando llegan que están con un ánimo diferente, que si hay alguna expresión en la cara que indique que el perro está con dolor o a la hora de caminar, pues más que todo yo diría que es como la experiencia lo que nos enseña esas cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, doctor? Bueno, usted es uno de los casos ejemplares que ayudan a muchos perros que no tienen dueño y que no tienen cómo pagar sus consultas, ¿verdad? Pero hay otros médicos que les importa solo el dinero, entonces para ustedes ¿es una satisfacción también poder ayudar a los que no pueden? Claro, sí, 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 eso. Sobre todo, igual, ¿verdad? Siempre cuando se recuperan, ¿verdad? Cuando llegan esos saguatitos, casi siempre que los botan ahí en una bolsa o los gatillos y que llegan fatal, ¿verdad? Ya después verlos cuando alguien los adoptó, que los siguen trayendo ya recuperados, claro, es una satisfacción muy buena. ¿Si tuviera la oportunidad de volver a nacer y volver a escoger, sería tu? Bueno, sería futbolista, pero la segunda sería veterinario, sí. Ser veterinario no es solamente cuidar a los animales, es sobre todo amarlos, es oír maullidos, mugidos, balidos, relinchos, cacareos y ladridos y, principalmente, interpretarlos y entenderlos. Es ser incondicional como ellos, es olvidarse de un protocolo, un horario, una gabacha limpia y una tarifa que, en muchos casos, solo una colita en movimiento podría ser su paga. Es saber que muchos podrán estudiar veterinaria, pero no todos podrán ser veterinarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!